¡Hey! ¿Qué pasa chavales? El vídeo de hoy trata sobre una aplicación que ha sacado Microsoft que es para optimizar nuestro PC y que seguramente muchos de nosotros os va a ayudar. La única pega que le podemos poner a esto es que ahora mismo está en fase beta pero por eso no hay que preocuparse porque seguramente luego saquen la oficial y que vendrá con muchas más cosas. Pero que por el momento está muy muy bien, está completa y es bastante bastante sencilla de usar y que nos va a ayudar en mucha cosa. La aplicación es esta. Y obviamente os voy a enseñar cómo se descarga, cómo instalarlo y cómo usarlo. Que esto no nos va a tomar mucho tiempo, es muy sencillo de usar y de hacer las cosas. Así que antes de nada quiero que me dejéis en los comentarios a cuantos FPS jugáis ahora mismo y aparte de eso quiero que me dejéis en los comentarios también qué sistema operativo usáis ahora mismo. Así que no me rollo más, ya sabéis que si les ha gustado muchísimo os suscribís y si tenéis cualquier duda podéis dejármelo en los comentarios o si no hablarme por Instagram también o por Discord, lo tenéis en la descripción del vídeo. Así que empezamos con el vídeo. Vale, ahora mismo ya estamos en el escritorio chavales y es muy muy sencillo de instalarse este programa que es un programa que he hecho en Microsoft o sea que es de ellos, que no es de otro sitio o sea que es 100% seguro y obviamente como veis aquí tiene el candadito que eso hace que la página de verdad sea segura para poder descargarnos esto. Es muy sencillo. Os voy a dejar esto en mi Discord que lo tenéis en la descripción del vídeo que lo único que tenéis que hacer será verificaros y luego ya podéis meteros a la sección de descargas y descargarlo desde aquí que es muy muy sencillo. Y luego de eso la instalación es prácticamente sencilla. Le dais doble clic y luego saldrá el instalador. Esto es muy muy sencillo. Le dais a aceptar los términos. A mí seguramente no me dije porque ya tengo el programa instalado así que tampoco pasa nada. Vale, ahora mismo ya tenemos el programa abierto y esta sería la interfaz del programa que la verdad que es algo sencilla pero bueno, tenemos que tener en cuenta de que es una beta y que seguramente luego lo mejore. Y aquí podemos ver que podemos mirar cómo tenemos la salud de nuestro PC. Espacio, los procesos... Y bueno, vamos a empezar. Vamos a darle a Boost para que, por así decirlo, se limpien los archivos temporales y demás. Que esto es algo que nos viene bastante bien hacerlo de vez en cuando. Luego vamos a darle a Health Check que sería para ver el estado de nuestro PC. Le da la salud, por así decirlo. Y le damos a Proceder para que se haga la acción. Y ya está. Es algo bastante sencillo pero como ya os he dicho este programa está en fase beta y seguramente luego van a ir mejorándolo poco a poco ya que ahora mismo es como una aplicación muy muy sencilla pero bueno, que en sí nos va a ayudar a muchos de nosotros. Ya que hay mucha gente que luego no limpia su PC de vez en cuando. En plan, tiene muchos archivos por aquí. Tienen los discos llenos. Yo en cambio, por ejemplo, tengo el disco principal que sería el SSD. Lo tengo así, lo tengo bien. No lo tengo en rojo porque este me da un poquito igual ya que es donde guardo todos los vídeos y demás. Pero bueno, lo suyo sería que tengáis esto en azul y que no lo tengáis en rojo para que luego vuestro SSD o disco duro no se sature. Luego también hay archivos temporales por ejemplo estos de aquí que serían los de Temp y demás que hay que limpiarlo de vez en cuando y luego hay gente que no lo hace que esto lo tiene lleno y muchas más cosas. Entonces en mi caso vamos a darle una limpiecita vamos a darle a escanear vamos a seleccionar esta de aquí y le vamos a Proceder. Esto ya estaría. Vamos a darle para atrás Vamos a ver En el caso de que queráis quitar alguna aplicación también tenéis esta parte de aquí Yo en mi caso tengo ahora prácticamente lo esencial que se queda en esto de aquí y en principio no voy a borrar nada de esto pero vosotros si queréis y tenéis cosas que queráis borrar lo podéis hacer. Luego de esto vamos a ir para atrás vamos a darle a los procesos y en el caso de que tengáis muchos procesos abiertos que yo muchas veces he dicho de que en el caso de que tengáis un PC al mejor de gama baja si tenéis muchas cosas habilitadas que por ejemplo cuando iniciéis vuestro PC llegamos a inicio si tenéis muchas cosas abiertas cuando vuestro PC se enciende y tenéis muchas cosas habilitadas que se enciendan cuando se está prendiendo el ordenador eso hará que aparte de que vuestro sistema operativo tarde más en iniciarse luego en sí al tener muchas cosas abiertas muchos procesos que sería esto de aquí hace que luego los juegos no os vayan de la mejor manera y lo esencial sería que tengáis cerrado todas las cosas que no utilicéis por ejemplo esto de aquí el Steam si usáis Spotify también o sea que en sí solo tengáis abierto las cosas que usáis en ese momento no que tengáis abierto un montón de cosas porque luego eso nos ayuda y más que nada si tenéis a lo mejor un PC de gama baja que es donde más se nota esto así que ya sabéis lo que yo os aconsejo es que tengáis todo esto cerrado los procesos y las aplicaciones y demás que no uséis y que todo esto lo deshabitéis hombre siempre y cuando conozcáis las cosas si no lo sabéis mejor no lo hagáis pero ese sería mi consejo en mi caso ahora mismo solo tengo abierto Google Chrome y tengo abierto el OBS que obviamente esto no lo voy a cerrar porque lo estoy usando ahora mismo pero bueno si tenéis muchas más cosas le dais aquí a en que sería finalizar y ya lo cerraríais y eso sería el siguiente y ya por último sería lo que os he comentado ahora mismo pero nos lo da desde aquí que sería esto de aquí prácticamente que sería el Startup que sería cuando iniciamos nuestro PC de las aplicaciones que se encienden a la vez en mi caso yo no quiero tener ninguna porque no me hace falta y ya si quiero abrir algo lo hago yo y que no se verá automáticamente que luego hay mucha gente que no lo sabe pero bueno aquí podéis elegir qué es lo que queráis que se ejecute cuando se está iniciando vuestro PC esto es bueno ya que así os quitáis por así decirlo tenéis que tener que abrir cada 2x3 algo cuando accedes el ordenador pero también si no tenéis un PC bueno hace que luego el PC se tarde más en iniciar que ahí es donde a lo mejor si tú tienes un SSD yo en mi caso tengo un SSD que sería este de aquí y tengo un HD el SSD es en donde deberías tener el sistema operativo que es lo que te va a ayudar a luego tener por así decirlo una mayor fluidez en el sistema y que así las cosas no te tarden tanto en abrir y el HD pues yo lo uso solo para guardar cosas que esto debería ser así deberías tener en el disco o sea en el SSD deberías tener el sistema operativo para que todo te vaya mejor te abra las cosas más rápido y demás y los juegos también y aquí pues tener tener las cosas secundarias que no vais a usar ese es mi consejo y que mucha gente a lo mejor no lo sabe y que a lo mejor tiene un SSD y aquí guarda guarda otras cosas y aquí tiene el sistema operativo y los juegos y a lo mejor por eso te tarda tanto en abrir los juegos y lo he visto bastante sinceramente al menos yo cuando estaba haciendo revisando los los PCs de mis suscriptores y demás he visto de que mucha gente tenía por ejemplo el Forna y el Baron y todo eso aquí en el HD y luego en este de aquí no tenían nada y es como ¿por qué? ¿por qué haces eso? o sea porque a lo mejor hay gente que no lo sabe y bueno mejor esto que que desaprovechar el SSD entonces yo mi recomendación es que lo importante lo que queráis usar lo tengáis en el SSD tanto juegos como el sistema operativo y en el HD pues las cosas que no uséis al menos yo lo hago así y esto luego hará pues que luego las cosas por ejemplo Fortnite se abra mucho más rápido todos los juegos se van a abrir mucho más rápido también los programas en sí el navegador también el Sony Vegas o sea todos esos programas pesados con un SSD se van a abrir mucho más rápido que teniendo un HD ya que tiene una ya que tiene una mejor velocidad yo en mi caso tengo todo esto deshabitado porque no quiero que se me ejecute nada cuando enciende el ordenador y ya estaría vosotros lo ponéis a vuestra elección cada uno es libre de hacer esto como prefiera y esa sería al menos mi recomendación y este sería el video de hoy espero que os haya servido y que este programa os sirva a muchos de vosotros que sinceramente es un programa de Microsoft que como ya he dicho al principio del video está en Face Beta y que seguramente luego lo vayan a mejorar y que es compatible para Windows 10 y Windows 11 así que yo a vosotros le echaría un vistazo seguramente os ayude bastante a muchos de vosotros y ya me dejáis en comentarios si habéis notado un cambio así que ya sabéis gracias por ver el video os agradezco muchísimo si os suscribís y si os unís como miembros del canal que esto luego yo os ayudo a optimizar vuestro PC si me apoyáis a mí uniéndoos como miembros y ya estaría gracias por ver el video chavales nos vemos en el siguiente un saludo y hasta la próxima adiós